No le rompieron el cora La estudiosa pues te pasa el doctora Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti, lo canto cuatro horas Baby, así no lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y mi sincrona lo que digan Tu amiga ya te enteras No se nota cuando me ves Ahí donde marches Ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar Que tú eres mi bebé A nosotros que me hablar Si no, no te vamos por ahí Oh, no te enteras No se nota cuando me ves Ahí donde marches Ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar Que tú eres mi bebé A nosotros que me hablar Si no, no te vamos por ahí Gracias por ver el video. 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 Así que... Porque... No se escucha bien... No se escucha bien... Uy... Y... 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 ¿Qué color lo va a pintar, mi hermano? Papi, súbela. Grítame un poquito porque no te escucho. No te escucho, papi. Tienes que gritarme. ¿Qué color me dijiste, perdóname? No te oigo. No vi los asos, ¿verdad? Tanto el volumen subido, mano. Imagínate, yo no te escucho. ¿Tú me puedes gritar, por favor? Déjalo, déjalo. ¿Me dijiste de el perlado, negro? Claro, este hombre tiene problemas con las putas. ¿Qué color para las luces y las neones? ¿Dónde? ¡Uh! ¿Me escucha, pobre? Este tipo yo no sé. De verdad que yo no lo oigo, mano. No, no, hombre. No te escucho. Este... Déjalo así, quítalo. Ahora te escucho, papi. ¿Qué es los cristales estaban arriba, papi? Con los cristales arriba yo no te oigo. Dímelo ahora, papá. ¿Qué color le va a meter las leones? ¿Blanca? ¡Uh! O sea, Dios, yo no puedo trabajar así, mano. ¡Era, caballito! ¡Papá! ¿Algo más con eso, papá? ¡Paro! Tienes que pegarte. Es que los cristales estaban arriba y yo no te escuchaba. Dame un segundo. Estoy malo, malo. ¿Todo aquí? En lo que él está malo, malo. A mí se me olvidó. Dame un segundo rapidito. Porque yo tengo que poner los de estos porque yo estoy de recluta. Y la pendeja de cuando yo no está en recluta, papá. Es... Lo siguiente. Que tengo que entrar los binds de la factura individual. Esto está cabrón. Vamos a darle P8. El bind de factura. Ahí está. El bind de match. Es este. Ponle los tintes y... Que se yo, dejo los cimientos. No sabe que yo estoy escuchando. Ponle los tintes. Él se fue. Ya el carro tiene tintes. Yo no voy a meter más chavos. Ya tiene el tuning. El carro está bajito. Tiene los tintes. ¿De qué color, gente? ¿De qué color vamos a pintar mi guagua? Vamos a abrir acá el chat para verlos porque no nos estaba viendo. Disculpenme. Bueno, ahí está el carrito. Por fin ya lo he terminado, mi gente. Oye, mi. Vamos a compartir el directo. Vemos cinco personas. Cinco personas que están en el directo ahora mismo. Que bajamos a cuatro ya. Ahí de voy. Pero. De esas cinco personas. Una vez que la compartan. Vamos hablando de que... Con cinco veces que se compartió dos. Son diez. Es de color para mi jeep. ¿Qué color les gustaría ver la jeepeta? Mírenla ahí. ¿Qué color le pintamos la jeepeta? No me vengan con amarillo. Bueno, sí. Amarillo tiene que verse bien. Igual que el color de mi guagua. Sí, papi. Tranquilo. Zumba. Lo vi. Mira, mira, mira. La jeepeta. ¿De qué color pintamos la jeepeta, gente? Verde neón. ¿En serio? ¿Buenos están tú? ¿Buenos están tú? ¿Buenos están alguien? Saludos. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Para que me arregles esta? Dale, vamos ya. Una arreglita, el motor, ¿sabes? ¿Qué más le hacemos, papi? ¿Más que eso? Eh, estoy aquí, Diosito. ¡Muerte! No, papi, 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 no te estaba hablando, papi, es que no te estaba hablando, discúlpame. Estábamos viendo el vehículo, vamos a un segundo, papi, dos, que no te he escuchado. No le estoy hablando. No le estoy hablando. Ahí estamos, mis hermanitos Mira Cuéntamelo, papi Pásame la facturita, que fue que me jalaron las patas Dale, dale, tranquilo Vamos para allá, papá No te oigo ¿Que no me oyes? Escupe, escupe Es imposible que nadie más me escuche ¿Me oye ahora? ¿Me escucha? Espera Vamos a faltar la factura Ya estamos No te oigo, estirate Manos, enserio ¿Qué es ti? ¿Me escuchas ahora, papá? Papi, es que ya he hecho todo Me cae, está ocupado Mira, ¿me escuchas ahora? El mecánico está intentando Me va a pasar la factura, pero no lo oigo ¿Tú lo escuchas? Ah, no, no Le tiras ahí el comando Ah, ya está Voy, la pago ahora Pues sí, dale, dale Ya yo termina Carlos, tú, yo voy a ello termina Ah, ya, ya Este Dímelo, ¿me escuchas? ¿Tú me oyes? Para acelerar una hueva negra Que traes al taller No, no, no No me escuchan ¿Cómo es posible, loco? Es más, vamos a descontrar el micrófono Yo sé que acá se escucha, pero por acá No, no, no Oye, aquí pasó algo entonces con el jodido micrófono Porque en el directo se está escuchando súper bien, ¿verdad, gente? Ok Ok, ok, aquí Vamos a dejarlo ahí, Hito ¿Qué, qué? Dale, vamos a darle, papi Cuéntame Dale, dale Este es para arreglarlo, mamá Ah, reparación nada más Dame un segundito, vamos allá Dale, dale Cuidado ahí, que no te voy a dar con la puerta Ya gele la voz, mano Vamos a rolearlo completo, ¿entiendes? Porque hay que rolearlo todito No me haces un favor Cuéntame Después que termines con este Tú puedes ir a buscar a alguien al impán de la ciudad Claro que sí Si es mucho, yo no me estaba llamando ahora Aquí estaba Está un poquito jonco, pero sí, voy para allá Ahora que sí Yo le digo ahora Ahora que sí, jefa Yo no tengo problemita Dale, no hay problema Papi, esto está más jodido que el diablo Esto tiene el simiñoco Que va puesto en la cosa En la parte de atrás De la pieza plástica Está jodido Pero tranquilo Que ya esto está, mera Ready Para el baile Ay, puñeta Me quemé Ahí estamos, papá Ahí estamos, mi manito Hazle ¿Qué pasa? Cuídate, mi hermano Suede por ahí Ya se está Gracias Dale Dale Igual Dale, enviamos la facturita Y vamos ahora Para Para la ciudad A buscar entonces El 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 Ok Vamos a llamar al hombre Saludos 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 Tallerlos Hermanos Aquí estamos, mi hermanito Me dijeron que En el Empa En el En el ¿Dónde está, caballero? Carlos, sí, papi, estoy aquí en el IMPAM metido, gordito. Vamos por ahí, ya vamos por el camino, mi hermanito. Dale, papi, aquí te espero, papi. Okidoki. Cuñeta, espérate. Me dijeron que en el IMPAM, ¿verdad? Vamos para el IMPAM, entonces. Bueno, mi gente, bienvenido a todos los que están llegando al directo. A los que no le han dado follow a la página, de verdad que te los voy a agradecer un millón. Estamos en el servidor de Puerto Rico GAN, mi gente, PRGAN. Cambiando la monotonía de lo que siempre ha sido mi rol, de lo que siempre ha sido mi fuerte, que es la policía. Como muchos saben y llevan conmigo desde un principio de lo que es el Roleplay mío, yo comencé como policía. Terminé manejando una de las mejores policías en cualquier servidor que pudiera existir de Puerto Rico. Pero para aquel entonces eran más que dos servidores, así que ya ustedes saben, mi gente. Pertenecí a ambas policías, a la de los dos servidores. Dímelo, Johanna. Saludos, mi hermanito. Espérate, me la llevamos hasta la... Así que, y ahora estamos aquí, en el rol de mecánico, mi gente. El rol de mecánico, arreglándole los cabritos a la gente. Buscándolo. Tengo que verlo porque ya... Ahorita lo voy a tirar un rolcito a alguien de que no ha pagado el carro y me lo voy a llevar. Y me mandaron a buscar el vehículo del banco. Tú verás. Tú verás. Así que, nada, vamos para el impau. Pero oye, el carro está roto en el impau. Ay, que hermano, es que yo te voy a decir algo. Honestamente, se zafaron con el tallercito. Se ve cabrón, pero está lejos con cojones. Y cada vez que hay que buscar un carro, hay que arrancar y darle para la ciudad. ¿Y qué ustedes me dicen ayer? Que ayer tuve que buscar los kits para arreglar el carro. Acá, para volver a bajar para la ciudad. Para buscar el carro otra vez. Para volver a subir. Dímelo, Ari. Está Ari. Ari está motivada. Está en Twitch. Por allá, por Twitch. Viendonos desde Twitch. Oye, gente, los que están en Twitch. Dímelo, Ari. Cuéntame. ¿Cómo está la calidad del directo en Twitch? Por aquí siempre hay un lag. En esta esquinita de aquí. Oye, si yo prendo los biombo, mira como los carros se paran y se salen. Mira como se salen del medio. Con los biombo prendidos, oíste. Detecta como si fuese un vehículo de emergencia y los carros se salen. Los del otro lado se paran. Mira, lo primero es como los trozos del otro lado se paran y los carros se salen del medio. ¿En serio? Ya lo pirata, hermano. Es que también donde tú vives, papi. El problema es el área, la cobertura, los browse. Es el místico de sin tape. Pues mí gente, ya saben. Creo que en paral... Te digo que el update para PC viene sí o sí. Polis Saludos, saludos, saludos Dayan Kadari también en Youtube, gente, estamos en tres plataformas a la misma vez y en Facebook estamos en dos lugares a la misma vez, estamos en la página mía de Extreme Gamer PR y en la página de la Puerto Rico eSport League la liga de Puerto Rico, mi gente, así que esa es la que hay un saludo a todos los que están llegando por ahí Ari, Ari, está motivado en todas las plataformas de allá va a todos lados este hijo de puta Ari va a todos lados y allá apoya de todos lados, mi gente eso es bueno, mira este cabrón me chocó por detrás mira, 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 chocaron ahí esos cabrones tía piratita, yo también quiero estar en todas se fue para Twitch esa es la que hay, mi gente vamos a compartir el canal de directo oye, el canal de Twitch a mis moderadores que están por ahí copien el canal de Twitch y vamos a ponerlo aquí aquí abajo en el ¡Dímelo, Demen! ¿Qué está pasando, loco? ¡Tanto tiempo! gracias, gracias, Ángel gracias, Demen por compartir oye el Demen los clases roles que se daban con ese hombre en Puerto Rico Life el abogado corrupto el diablo este diablo, mano y este tipo y este tipo mano ¿y en serio siguió? vamos a ver que siguió ay no me duele la mano dame un segundo espérate la tengo pincha la hombre ay ya es que hay un lag yo ahí Teddy ¿estás bien? sí, estamos bien y ya puso mucho el cajón déjame ver abre abre ponete y ¿estás bien? ... ... ... Papi, esto tiene el simiñoco Que está aquí detrás de la pieza plástica Está jodido, oíste Está hombre ahí, vamos a ayudarte Vamos a un ladito por ahí Dímelo No, papi, estoy aquí, estoy cerquita Fue que surgió una situación, pero voy por ahí Ya estoy aquí al lado Ya me he venido del carro Pero tengo un panito mío aquí que quiere ponerle tinta o algo Es que llevarlo en meganico Tienes que subirlo allá arriba Ya lo del carro está bregado Yo tengo otro carro aquí, 20-20, como quiera 20 Porque lo regla el otro Oíste, papi Dale, papá, voy por ahí Vamos a llevar, pero por qué razón, motivo, circunstancia Si tengo... Ah, porque no le he puesto aquí uno Uno Le puse 13, mierda Ahí está No lo repara, mano Papi, esto yo no sé Porque no quiere No quiere No quiere coger el repair kit Pero tengo que llevarlo al taller Dale Vamos a ir allá a ver Porque si ya que es la que sorbieron ¿Viste lo que pasa? Me hizo bajar desde la ciudad para acá Desde allá Desde el norte para acá Bueno, yo se lo roleé completo No, mi gente Por allá abajo debe estar la página de Twitch Ya oficialmente Oye, pirata Estoy teniendo un problema Y es que A pesar de que la página La cual estamos transmitiendo Es Stream Gamer Yo tengo una página Y los comentarios de esa página Son los que me están apareciendo Acá en lo que es Facebook Oh, wow Oh, wow Oh, wow Ah hombre, déjame sacar el carro. Dale, papá. Es que esto está lleno. No, tranquilo, no hay problema. Yo no puedo ver tu directo en Twitch, no sé por qué. En serio Ari, ¿y tú Ismael lo lograste ver en Twitch? No, no, no. ¿Ese es papá? Sí, el Mercedes. Es que la parte de la radio es un cantazo, papi. Hay que dejarla, bro. Dale papito, nos lo llevamos. Sí, mira, si tú quieres yo te voy a decir mi número. Ajá. Y lo que hacemos es que cuando lo tengan ready me avisan y yo lo busco el día que sea. Perfecto papito, está al lado. Dale, déjame, va el Christmas ahí para darte el número. Dale papito. No, hombre, mi amor. Ahí está, blanco. Perfecto, lo tengo. Te lo he notado ahora, dale. Dale papi, mete mano. No, no. No, déjame, tranquilo. Tranquilo. ¿Tú no puedes gastar el informe al Carly? Eh, ¿a cuál de todos, mi mamá? Al Camry. Al Camry. Eh, sí y no. Me refiero a que el menú, mi trabajo no me permite ir un poquito más allá, un poquito menos. ¿Entiendes? Ah, ya. Tranquila. Ok, eh, déjame grabar el número del hombre. ¿Cómo en carajo está el número? Usted escucha pero no veo el live. Mira, este hombre no me dio... Yo no sé, yo me lo voy a llevar pero no lo voy a trabajar, hermano, porque es que en verdad. Mira, pana, este, el muchacho que estaba aquí que quería que yo buscara el carro, se me fue y él me pasó el número pero nunca llegó. ¿Será posible que... Nada, que me busquen la guía como Edica Ociano, hermano, y me den una llamada, por favor. Ya está. Eh, estoy aquí a frente. ¿Eri? Edica Ociano, Edica Ociano. Vale. El del muchacho del Mercedes con los vinos. Dale. Dale, dale, dale. 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 Hacho, trátamelo bien, bro, el que ese es mi nene Dale, papito, mira, dame el número que no me llegó Perdóname Ahí está, mira, a verla ahora Ahora sí, ahora sí Ese es mi nene, brother La pintura que es como de fabric y todo Papi, eso no va a parecer que, eso va a parecer que no, ahí no pasó nada, papá Hacho, porque es que, mira, si tú ves el otro lado del fender Papi, parece que un estúpido vino y le dio un cantazo, míralo El bumper, mala mía, el bumper, mira Sí, la oía, y también la puerta de atrás Sí, sí, se llevaron hasta la pintura con tomada Ah, pero mira, la parte de atrás Guía, puñeta Pero eso fue el que le estaba pegando perna a la mujer mía Y dio un jiversazo a un puerto de gasolina y le metía al postecito Ah, que maría, papi, dame chequear Por eso ni lo reparto a la policía, en verdad Mejor lo pago yo, porque después, pues, cuando ven el seguro, brother Chequear Bueno, pero por lo menos, por lo menos no tocó el panel, el bumper nada más y la, y la, y la, y la, y la compuerta se puede, sí, tranquilo, tranquilo, papi Yo te llamo, yo te llamo, dale Si no lo ha dicho hacer, yo trabajo ahí también a veces Dale, papá, pues dale Dale, papi, mete mano Dígimelo, Ervin, gracias por este follow, mi hermanito, de verdad que, oye, a todos los que están llegando por ahí Les voy a pedir que les den follow a la página, de verdad que se los voy a agradecer un millón, mi gente De verdad que todos, a todos, a todos los que están llegando por ahí Vamos a darle follow a la página Loading complete Yo espero que este hijo de puta no se caiga de aquí, gente, porque se llega a caer la de aquí Ah, ya la agarramos, bien Uy, imagínate con 50 estrellitas Vamos a darle, oye, gente, vamos para, vamos para ese gol de esa barra, gente Oye, vamos para el gol y vamos a llenar esa barra que con eso, mera, viene Vamos a hacer rápidamente lo que va a hacer el upgrade A esta, a mi computadora, porque estoy transmitiendo desde la computadora de pirata gaming, gente Nada, ay, tranquila, no te preocupes por eso Después que acá estemos activos en Facebook, es lo importante Y a 50 estrellitas más Vamos a darle, gente, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Motivado, motivado, full, full, full Tranquila, Ari, debe ser configuración Yo lo brego otro día Después lo brego para Para no tumbar el directo y estar bregando con eso y seguir por ahí, mera Rolling Pink Y ya, tengo un poquito de lagueo Vamos a ir para arriba Estamos bien, las temperaturas están viendo a un lado Eso es el servidor en esa esquinita de ahí Aquí, fue el lagueo de ahorita, en esta esquina de aquí Ahí mismito, ¿viste? Boom Así mismito, mi amor La página de la liga está en la descripción del video Está la página de la liga, mi gente Sponsor oficial de la... De nuestro canal de Extreme Gamer Así que... Y... Y... Con noticias nuevas, porque actualmente Se llegaron a acuerdo con lo que es Ciclón Energy Dream y Ciclón Gaming Y... Son los nuevos... Sponsors... De lo que es la Puerto Rico Esport League Así que... Poco a poco vamos subiendo La página de la liga sigue creciendo Sigue creciendo Aquí el canal de nosotros sigue creciendo Gente a los que están llegando por ahí Y pues... Son nuevos en nuestro canal Y no saben la... Lo que es la trayectoria de... Del canal Pues... Llevamos ya... Tres años En lo que es el Gaming Pool Vamos para tres años este año O sea, llevamos dos años y medio Vamos para tres años este año En lo que es Gaming Pool Dos de esos tres años fueron Full Full de Roleplay Así que... Mi gente Estamos activos Y esto es para largo Y venimos más duro que nunca Porque este upgrade que le vamos a dar A la... A la nena Va a ser bueno de verdad Pero obviamente Necesito de su apoyo Para poder llenar Esa barrita que está allá arriba Que con esa barrita que está allá arriba Que vamos a dar los upgrade Para que en los directos se vean Mira De esta misma calidad Como la que estamos transmitiendo ahora Full HD Gente Full HD Así que... Estamos activos mi gente Podemos pasar a... 74, 80 millas Podemos pasar por ahí Nos da ticket Sí Eso es otra cosa Gracias Ari Venimos con un Full cambio de imagen Mi gente Full cambio de imagen Y no voy a tirar el cambio de imagen Completo Hasta que no tenga todo Por lo menos Un match Completado O sea A qué me refiero Vamos a tirar el cambio de imagen Con camisas Para la reventa Que con esas camisas Que vamos a revender También van a ser para La recaudación de fondo De esas camisas Van a ser para mejorar el directo Pues yo no tengo la ventaja De tener Un sponsor Que haga computadora Y me puede ayudar Con eso ¿Entiendes? Por estar a hacer Es que vamos a ver Un saludito A Rachel Erraiza Que está en la página De YouTube La tenemos en YouTube Viéndonos en directo Rachel Bienvenida Al directo De Extreme Gamers Te pido por favor Que pase también Por la página de Facebook Se llama Extreme Gamer PR Y le des follow A la página De verdad que Este te va a agradecer Un millón Gente Vamos creciendo Esto poco a poco Yo no pretendo De la noche a la mañana Recuperar Lo que Pues Por la falta De inactividad Perdí Pero si Les puedo usar Seguridad De que El contenido Que les vamos a dar Es de alta calidad Un contenido De alta calidad Un contenido De roleplay Serio Aunque de vez en cuando Con vacilón Como saben Y lo más importante Un contenido Este Real O sea Soy yo Mi directo Yo no tengo que aparentar Personajes Simplemente Somos nosotros Y como salga Así nos fuimos Así que Ya Ya está Vamos a darle Así que Bienvenidos A todos Los que están Llegando Poquito A poquito 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 Se van uniendo Estamos en el Sub y Bajo De De personas Lo único que Les voy a pedir Es que Mira Compartan este Directo Sin miedo Un millón De veces Tienes que Compartirlo Y reacciones Mira Pegas por ahí Para abajo Full reacción Full reacción Ahí pa, 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 pa Like, 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 like Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Corazoncito, corazoncito, corazoncito Por ahí Sin miedo Espera, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Qué hijo de puta Haber Chocar Ya, yo quiero de esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Algo Vamos a ver Algo Vamos a ver Algo Vamos a ver Algo Ay, espérate No mira Aquello Hombre Ah Ok Y Mael Con 35 estrellitas Más Un millón De gracia Mael Un millón De gracia Papi Por toda la ayuda Que me has dado Hasta el momento Oye Era Uuuu Hay, hay, hay Hay que Que me atienda Uuuu Pebecito Y lo único Que quiero Mira Ese guineo Diablo Hay guineo Dale Me llevo esto Olvídate de eso Vamos a darle Vamos con una bolsita De guineito Mira Gracias Gracias por los guineos Te veo después Bartolo Chivo ¿Qué, qué? Un guineito Papi Quineito Embreeja y a esta esquina de aquí tiene el lag de la pasión y a mí se me olvidó esta esquina jode con cojones ya está, ya se fue, es que esa esquinita de ahí está que prenda los biombo, es que los biombo hace que la gente se pare hermano fill 2, en espera que la gente se pareja y esto que es que la geladio hay aqui cabrón mira gife, dímelo, voy a pasar una factura dale toma, te traje unos guineitos de la guaguita papi, pase por allí pensé en ti, traje guineos guineitos, yo acabé de comer guárdalo yo en la oficina, para que te mande el guineo despues por la tarde papi por allí, por allí que yo me lo mando, seguro que si mira, una preguntita tu quieres el guineo? ah no, yo pensé que era mi no, 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 una preguntita, mira yo vamos a meterle el guineito allí a Derek y ¿Qué pasa? Vamos ahora, vamos ahora, mi gente, mala mía, no estoy leyendo ni un chal, que honestamente estoy concentrado en el rol, loco, estoy bien, trabaja el carro, hacer esto, hacer lo otro, estamos motivados, gente, nada, vamos a dar la vueltita ahora por acá y vamos a guardar la grúa y seguimos entonces. Vamos a girar aquí. Vamos a girar. Llevo de 4-0, pero las 4 perdía. Vamos a arreglar el carrito. Ya, yo no he ido al banco, supongo que yo deposite los chavos que tengo encima, mano, porque me abajo. Mira. Te lo he inventado, hombre. Me quedo de show, vamos a trabajar el carrito, Javi. Voy a ponerme por aquí a brear con el carro, en lo que ustedes slash e me echan y me echan y quitamos. Y vamos a prender las camaritas. Llegamos, 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 llegamos. Bienvenidos a todos los que están llegando por ahí. Saludos, saludos, saludos a todos. Bienvenidos al directo de XenGamer. Todos los que están llegando por ahí, de verdad que se les agradece. La familia Cruz Lozada que está por ahí también viéndonos. Por ahí tenemos nuestra página de Twitch que está apineada, está en la parte de abajo. Por ahí los chicos la postearon, la posteó Pirata, la posteó Dayan. Así que les voy a pedirle por favor que vayan a todas mis plataformas y me sigan en todas mis plataformas. La única plataforma que no tengo, porque no me llama la atención honestamente y pues no la trae esto, es este TikTok. Pero, pero, pero mediante vaya creciendo, sigamos subiendo. Créeme que vamos para TikTok. Llevamos tres años, tenemos pocos seguidores por la cuestión de que tuve un tiempo sin actividad. Pero es parte de mi gente. Déjenme saber cómo se está viendo, cómo se está escuchando el directo. Vamos a reaccionar, vamos a compartir y vamos a sacar el cajo de aquí para el carajo. Porque hay gente afuera buscando mecánicos. Así que los veo ya mismo gente. No, 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 no. Gente, yo no tengo las millas, o sea, que si el servidor se cae, me jodí. O sea, me jodí, me jodí, jodí. ¿A quién se acuerda el nombre del tipo? José Venegas, ¿verdad? José, José. Vamos a joder a Yamari, ya tú verás. Voy a joder con Yamari. Así que, eh, vamos a ver, a ver que ya está ahí. ¡Hija, pirata, qué duro! ¡Dímelo, José! ¿Me escucha? ¿Qué hay? Con la bebecita. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Pero es que yo estoy nerviosa hoy. No, José no me contesta. ¡Y ya! ¡Dímelo! Dímelo, mami. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Lo voy a escribir a Yamari, ya van a ver. ¡Pirata está activo! ¡Pirata! Me gustó esa foto que me enviaste, duro, papi. Gente, vamos a compartir el directo. Se los voy a pedir ya, por favor. Vamos a joder a Yamari. Ya tú ves, la verdad, la verdad. Vamos a escribirle a Yamari. Esta vez no toqué mi carro, si no te llamaba. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Aquí le tengo. Mira, ¿qué tú haces jugando de tri? Celos. ¿Cuántas copas está ahí en Clash Royale? ¿Qué? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas copas está ahí en Clash Royale? Papi, papi, lo que es Casual Clans. Papi, yo tengo estos sentidos. Hasta Call of Duty no vuelvo a esta mierda, loco. ¿Mobile? Call of Duty Mobile, güey. Sí, papi. Sí, sí. Una cosa a otros niveles. ¿Pero cuál estás jugando? ¿Estás jugando de Clash Royale o de Clash Royale? Ninguno de los dos está enviando mensajes. Ah, guau. Hay que se veía ahí un jueguito. Y no sé. Y... Marito, ¿viste un jueguito ahí? Sí. Ah, ok. Llama, no te preste, llama. Hola, mi amor. Mira quién es. Hola. Mi amor. ¿Cómo tú estás? Coño, no vi el mensaje, no vi el mensaje. ¿Cómo estás, Taro? No vi el mensaje, puñeta. Muy bien. Ahora ya no me duele mi cabecita. Ay, ya no te duele la cabecita. No, ahora sí voy a trabajar. Ahora sí no voy a apostar más contigo. Vas a trabajar. Yo no vuelvo a apostar con ella, en verdad. A ver los caros para trabajar. Vamos a ver. Dame, dame a ir a... Arreglame el mío, arreglame el mío. Arreglame el mío, arreglame el mío. Muchachos, ¿todo bien? ¿Lo están atendiendo? Sí, sí, sí. Mira, si puede, papi. Arreglame el carrito y necesito una reunión con Derek lo antes posible. Y... Pues Derek debe... Mérale allí. No sé si es que está parado a lo del gym mío, pero está por allí en aquella esquina. Verifica también. No, 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 ese no es él, no, ese no es él. Yo lo vi que el cojo para atrás fue un VM, vaya a trago yo. Ah, pues debe estar adentro. Pero pasa, entra, entra. Entra, verifica si está allí. Mira, está ahí, está ahí. Es verdad, cuando juegas, gílame el cajito, es el Onda. El blanco. Sí, el A-Core. Ok, dale. Dale, papá. Pásalo con lo negro, está bien feo, Blanco. Mira, Derek. Mira, voy. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver por allí. Parse, una preguntita. Indica. ¿Cuánto usted me cobra para hacer el full tuning a un BMW M8? Comienzan en 25, papi. Ah, ¿y no lo podré bajar? Bueno, podemos negociar aquí, pero yo creo que lo más que puedo llegar en ese balance, como veinte más o menos, voy a dejar cinco. Hágale pues, hágale veinte, hágale. Tumba, voy para ella mismito. Hágale pues. Vamos a terminar con el hombre y trabajamos esto. Hágale. El tipo de puta no le abre el bonete, así que pues no se lo puedo rodear de esa forma. Ahí está papi, te envió la facturita ahora rapidito. Claro papá. Ahí está mi hermanito, gracias. Claro papá. ¿Dónde está el parce? ¿Me lo has visto el parce? ¿Qué, qué? No, estamos juntos. El parce que estaba por aquí ahora mismo y estaba hablando de que queríamos. A ver, yo busca allá dentro, dale. Dale, dale. Vamos a ver si está acá adentro. Y ahí, hijo de puta, me va a pasar por encima. No está aquí el cabrón este. Dímelo. Dímelo Dímelo ¡Escucha! Ya está el tegué. No sé dónde está el parce. No apareció. Dímelo, ¿está el carro? ¿Adentro? Si, acá al lado Vamos allá Ahí está mi rey, cierre el celular y vuelve a abrirlo, que no te sale si... Vamos allá adentro, venga Acá al lado pues Ahí está, muchas gracias Ya amigo Cuéntame mi hermanito, va a cambiar el color, solamente le va a trabajar lo que es este... Motor, transmisión Háganle, háganle a pille pues Este carro en si ya corre 100, no sé cuánto si le guste, le aumenta y va a correr mucho y no tengo mucho freno Le dije a su jefe que le ponga uno de los que usted tiene Ok, vamos a probarlo, nada Vamos a verificar eso Pero... Va a correr bastante, déjenlo por seguro Le montamos la suspensión, ¿verdad? Lo bajamos ahí ¿Qué color lo va a pintar? ¿Le va a cambiar el color? Si, eh... Chiquísimo Un azul, pero con un acarado negro ¿Un azul con qué? Con... con... Un perlado... Morado, a ver... ¿Este azul? ¿De M3? Ok, te voy a explicar Este azul... Este azul... Perdóname... Este azul que está por aquí Es del M5 O sea, del BM como tal Serie M Son bien pocos los que... Normalmente casi siempre están en este color Porque son series limitadas Ahora, si tú quieres cambiar el color a un azul así Pues se le ponga el que tú quieras Yo te doy el que tú quieras Yo te digo en base A lo que el carro como tal El distribuidor lo vende, ¿entiendes? Claro, es que... Usted si ve adentro ¿Usted puede cambiar el color también de adentro o no? Podemos trabajar Vamos... Vamos a ver... Hágalo primero lo del color Entonces póngale blue Azul... El azul... Después de que... ¿Este? Sí, hágalo Ok... Ok... Entonces... ¿Va perlado? ¿Le va a poner perla? Sí... Un morado Morada Ahí... ¿Un qué? Un rosado Ahí... Uy, parece que dar el chino... Hágalo Ok... Sí... Mira a ver... ¿Qué color lo quiere? ¿El mismo azul más o menos? Oh... Es que... Lo que cambia es la zombie lights ¿Usted cheque ahí? Sí... Hágale... Póngale azul a ver cómo queda ¿Azul? Sí... Ok... Te voy a decir cuál es el azul más similar Azul más similar es este... Ahí está... ¿Regreso para atrás? Ese... Ese... ¿Qué más le vamos a hacer? ¿El dash o color? ¿Le ponemos el mismo color? Sí... Ahí está... Cuenta... ¿Qué más le vamos a hacer? Eh... ¿Sabe que le puedo cambiar el color? No... Porque... Tiene los asientos rojos... Aca... Le pongo un negro con un rojo... A ver cómo queda... ¿Negro? El negro... Negro mate... Ajá... Vamos por ahí... Recuerda de que yo cambio un color... Me factura... El negro mate... Si quiere el pelado... Le pone... El marco que se aumente... Que está ahí... Que se da igual que la vez... ¿Está pelado aquí? Rojo... ¿Ahí? A ver... Si... O aquí... El más brilloso... El más brilloso que tengo... Ahí está... ¿Qué más? Cuéntame... Las... Las... Las luces... Si... Lo de adentro... Las luces de adentro... No... ¿Esto? El interior... El interior... Ya... Que te cambias de interior... ¿A qué color me hiciste? Perdóname... A rojo... ¿A rojo? Si... Mira a ver... No se cambia... No se cambia... ¿Por qué color me hiciste? Porque tú lo que quieres entonces... Que te cambies el color del interior... Uy... Se perdió el... El rojo ese que tenía... Si ese... Se perdió el rojo del lado... De los... De los asientos... Si ese es de... Como tal... ¿Quién más? ¿En serio? Esa era la que tenía... Mira... El asiento tenía rojo... Esto... Como tal... La... No... Tinte... A ver... Tinte negro todo... Ok... ¿Qué más? Eh... Los asientos... Perdóname... Los asientos... Ok... Los asientos tenía... Un rojo... Interior... No... Está cambiando las... Lo... Lo que es... Sí... Pero es que no me lo... No... No tengo para... No sé por qué razón... Los puso así... Pero... No tengo más opciones... Para ellos... En cuestión de interiores... En cuestión de interiores... Inside Park... Esto es lo que yo puedo trabajar... No sé por qué... No sé por qué los cambio... Pero no debería haberlo hecho... No puedo seguir dándole a eso... Acá nos quedamos ahí... Está bien... ¿Qué más? Háganle las luces adelante... Rojas... Y le pone neones rojas... Ok... Perfecto... Me diste... Neones rojas... ¿Qué más? Y las luces de adelante... Las headlights... Le pone neones rojas... También las puse rojas... ¿Qué más? Y nada más... Eso sería todo... Vamos a verificar... Entonces... Rapidito... Ahí está... Correcto... Ahí está... Correcto... Sí... Duro... ¿Algo más? No... Eso sería todo... Usted dijo 20... ¿Verdad? Sí... 20... Háganle pues... Sí... 20... Ahí estamos... Háganle pues... Háganle... Ya le pague... Vaya con Dios... Suave por ahí... La máquina... De hacer dinero... Papá... Podría decir... ¿Quién? Yo te voy a coger esto... Papi... Yo te lo voy a armar... Vamos a poner otro... Otro piso... Allá arriba... Ya tú verás... ¿Tú dices? Eh... Papi... Mira cómo va subiendo... Cebolla... Papi... Los tengo... Mira... Ahí... Oye... Yo lo que quiero es... De los que se hayan... Bregado los carros... Pues... No sé... Porque sacan los de aquí... Ya... Eh... Este que está aquí... Yo llamé... Y no me lo han venido a buscar... Lo voy a tirar entonces... Para el lado de allá... Y voy a sacar mi huevo de ahí... La voy a tirar para allá... Hombre... Si quieres... Para que no se ringue tanto... Los ponen para la esquina... Para allá... Dale... Los ponen para allá... Para la esquina... Ya... Ya... Y tal... Vale... Podría dejártelo a lo más bajito... En unos... Mira... Este... Parse... Dímelo papá... Esto es que... Eh... Le puede cambiar el negro... El negro mate... Le pueden poner un negro más brilloso... No me gustó como se ve en el sol... Dale... En verdad no sé... Es que en verdad me gusta... Me gusta mucho el agua... ¿Me entiendes? Yo tengo... Yo tengo esa área también... Alexia... Rodrigo... No sé... No sé... No sé... No sé... Dímelo... ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Tranquilo papi... ¿Qué me cuentas? Mira mi hermanito papi... Esto es que todo... Esto está set... Esto... Tú no te vas a dar cuenta... Esto parece... Papi... Acabo de sacar del deal... Mi hermano... Ah... Pues ya está... Este... Yo paso ahorita por ahí... Me está mandando... O sea... Vamos a mover todos los cajos de aquí... Vamos a sacar todos los cajos... Ah... Pues yo... Yo paso por ahí... Como en 20... Por ahí... 20 minutos o menos... Dale papi... Poco... 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 coño pirata no había lio papi vamos a tirar con todo ya tú verás pero pichón no me contestó pichón no me contestó oye yo ¿sabes que yo? insistito ¿y de quién es este? ¿y esa joven de quién es? ¿de Frank? no, es el de... ¿este caso? ¿quién? guía, ¿qué pasó aquí? ¿de quién es? ¿tú quiénes? dale dame uno que yo no te quiero mira y la... y la jeep verde ¿tú y a vos? no, la jeep verde del pana que llega mi guagua ok, perfecto dale, papá ¡bátale! ¡oh! ¿cómo te ayudo? no, tranquilo yo no... yo no vengo para el servicio tranquilo ok, dale guía, yo me acuerdo cuando yo rolleaba con Moquito Nasty en... 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 cuando hacía del árabe digo, ese mismo pachonaje que está haciendo ahora mala mía, mala mía papá ok, perfecto, dale sí, está ahí está la nena ahí está esta gente ya me voy a ver va ahora sí ¿qué es la que hay? ¿estás bien? cuéntame perdido bueno, pero... estamos en el medio, espérate sí veis que... es que está... allá arriba tenían varios problemas y pues ahora fui a hallar hospital y me hicieron una... me prestaron un cerebro nuevo ah, ok qué bueno fue en Vice, sí en Vice, en Vice en Vice Quito, ¿qué está pasando? aquí por lo menos la gente está viniendo más oye, está explotado esto no habíamos parado sí te digo que eso y no es que he parado es que de... de arreglar un carrito no es Fortuna incompleto o sea exacto ¿me han pagado? sí, sí me han pagado un momento por lo menos por eso me voy a ir a él que chequeara allá arriba porque... le vamos a hacer otro... otro piso ahí de arriba ya tú verás estaba... yo no he chequeado hoy pero estábano ayer casi llegando a los cuatro está bueno entonces está dando duro sí, sí de verdad que sí pero yo espero un bono jefa qué, pero si tú no estabas aquí que estás buscando... no, no, no que no, que muchacha eso fue hoy nada más imagínate nosotros sí, no, no, ahí no vente vente, reparamela vamos allá dímelo vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá voy a regalar a ti cuando seas grande esa guagua qué caja tía contra la Tacoma aquí pero antes hay otro kit de reparación no hay repair kits, a mi me quedan tres pero no hay aquí vamos a cambiar esto para acá vamos a poner esto para acá, lo ponemos aquí te la pasamos para aquí, te la pasamos para aquí, para el loco y el radio lo subimos aquí, nos comemos una madre de esta y una botellita de agua y subimos ya la vida y subimos todo eso y vamos a darle, seguimos, vamos a armar pero que es esto no se puede hacer nada, hay que hemos estado en la red, no está en la red no se puede hacer nada ¿qué tal es? el vehículo si si estoy en 10 80 estoy cerquita casi llegaba pero nada se me quedo vamos por ahí lo buscamos inmediato caballero vamos por ahí aquí cerquita estoy 10 80 en la carretera ok ok dale ya lo que se quedo aquel ladito 10 81 10 80 aquí vamos para allá la verdad que estas gráficas están a otros niveles de verdad el molde gráfica como se ve la ciudad todo 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 esto está súper bien optimizado la computadora de verdad que en estado tan nivel y en una computadora así igual y no me dejo para que igual y igual y igual y igual y y y No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deja prenderlo Vamos a sacarlo de aquí entonces Ya yo lo bajé Vamos a bajar la cama de nuevo, no sé por qué carajo este cabrón no quiere bajarse ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa con un carro? No, no, no. Tengo ese que está dando problemas. Cuéntame. No, yo, mira, tú me puedes en este carrito meterle tinte y aro. Claro que sí. Y pintura. Dale, vamos para allá. Mételo para allá. Mételo para allá. Es verdad. Mira. Ese fue... Dímelo aquí. A ver, ponla ahí. Ahí, vamos a meterla ahí. Bueno, ese carrito. A comprarla nuevo. No vamos a meterla en nada de motor, nada. Tintín. Tintarlo. Tintín. Dime qué coges, quédate, dime qué decir, por favor. Ave María. Coronao. ¿Qué más, papá? Este... Vista los robo. No más robo, no más brillan, ese, ese brillan, el Brian robo ese Ese, ese, ese Ya, se le puede quitar lo de arriba, el que tiene ahí el rapa ese No creo, lo voy a tratar, pero no creo Dale, dale No, no, no me ha dejado Hacho, por pichadera, este, ¿qué vamos a hacer para hacer ese carro? Eh, los aros, me habías hablado de los aros Sí, los aros, vamos a hacer los aros ¿Qué tipo de aros quieres? Hacho, unos aritos duros, baby, unos aritos que le combina este con este corolla ¿Algo chiquito? Tampoco tan grandes y algo chiquito, no tan grande Los tunings, yo quiero ser los tunings, ¿o no? Vamos a ver Dale, 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 quita de Halo, querido, recae, dale, y me salió malo, caardo Quitenque salió el $9,000 para eso lo vendí el $15, cabrón ¿Cuál tú crees que le caen? Sí, ¿cuál tú crees que le caen? Hay un par de Toyotas ahí Un par de Toyotas ahí En off-road, tan... En off-road Dale pa'lante junto Vamos a ver, ¿qué carajo quiere este? Un aro de Toyota Ay, ¿y qué de tu vida, mi rey? Tranquilo, el negocio, papá, ya estoy, ya estoy, ya estoy en negocio, ya Están esos, hay otros más más delante Solo de cuatro por... Sí, pero ahí parió, ahí mezclado, ahí mezclado Ah, ¿cachón? No Mira, ese... ¿Eso? ¿Qué tú crees eso? Y lo que le siguen, ¿por qué es lo que le siguen a mí? Estamos en... ¡Ey! Y ese también le quedamos bien Tiene que pintar el carro negro, perdón ¿Cómo? ¿Oíste? Este y el carro... Con el carro negro, sí O sea, es que déjalo así, déjalo así, déjalo así Así, déjalo el carro robo, así como está Yo ya tengo un negro, quiero que se robo ahora La tablilla, pónse la negra con amarillo Ah, mira, la tablilla, entonces Negra y amarillo Negra y amarillo Esa ahí está ¿Qué no, mi majito? No, ya no se puede hacer mal del carro, ¿verdad que no? Te digo ahora Bueno, le puedes hacer un full tuning si quieres No, no le pongo a gusto no lo detectes ahora Que vas entonces, ¿me anda? Número, no te lo ha costurado La he enviado ahora, va ¿Dónde está mi hermanito? ¿Por qué cosita la orden? Cuatro mil, papá, cuatro mil Dale, ya, ya está, dime, gracias, te agradecerlo, hermano, mi amor, gracias Dale, papito ¿Esto es lo más que coge Timty? Sí, papi, eso es lo más oscuro Ya Dale, mi amor, ya está Seguimos generando plata Dímelo, papi ¿Está por ahí el carro o no está por ahí? Vente, vamos Vamos ya Digo, el Camry, ¿verdad? ¿Canry? ¿Cuál es tu carro, papá? El Mercedes Ah, ok, pues vente ¿Cacho? Bajar de Mercedes a Camry, esta cabrón Papi, yo lo puse al lado de mi, de la jipeta mía, para que nadie me lo toque Papi, eso quedó ahí, me ha culado, papá Ya está Chequéatelo Chequéatelo con calma Lo más que me importa es la parte de atrás, brother Chequéate en eso, papi Eso parece que ahí no pasó nada Mano santa Bueno, vamos a abrir el baúl un momento, para chequearlo por dentro Dale, papito, tranquilo, meta mano Yo no le chequeé el baúl y si hubiese tenido el chavo, cabronearía Un chavo, seguro Papi, es conseguir ese plástico de esa esquina de allá, papá Sí, mamá Ya me busqué, ya me papá Y eso para conseguirlo fue un revolucro, pareció Qué bueno, mano, de verdad Autos hermanas fue el que lo tenía, al fin y al cabo Ay, che, y qué bueno que me le cambiaste el sticker que tenía en el bomber, el platito El sticker de ese que va ahí para el de Wyatt Sí Qué bueno que me lo cambiaste, bro, porque estaba medio feíto de un lado Se pintó todo, pues ya tú sabes Sí, 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 brother Ah, pero nada, pasame la facturita, papi Está, toma Ahí está, muñeco, cualquier cosita, a la orden Ya está, es más, yo vengo por ahí, te doy una propina ahí, por el trabajo ese Coño, papi, gracias, de verdad que gracias Que no tengo cash, el cash que tenía se lo di a la nena, mano Tranquilo, no se preocupe A la orden siempre A la nena que está, de hecho, que está lavando carros y encerando carros ahí afuera Sí, está jalándose el chavito, imagínate Papi, pero siete mil pesos me quería cobrar, y que por la Audi Papi, es que, pues, hija de gato, que hace rato Debería que tiene con la escuela, ya tú sabes Yo le digo, mi amor, dale con calma, viste, porque eso es cera, eso no es cerámica Ya tú sabes, papá Esa es cera, y la cera de autosón, no es cera buena, viste Sí, es de las de Perpoy Sí, mano Que disfrute el cajito, está bonito, papá, y sabes que aquí hay la orden Dale, papi, gracias, mi santo Dale, papá Vamos a dejarlo aquí, es lo que esta mujer termina con esa guagua de ella Hello Papi, estoy aquí ¿Aquí dónde? A la jeep Eh, ok, ya te viste, y aquí al lado tuyo Ah, dale, papi Zumba, mamá, cuéntamelo, ¿estás bien? Sí, todo bien, papi, saludo Saludo, papá A pasarlo Ahí te traje la jeep ¿Qué le vamos a hacer a esto? Este, tiene unas piecitas en el baúl y para hacerle full tuning Vamos para allá Y para hacerle color y eso Dale, papá Ahí No, no, no No, 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 no Yo quería guardar mi enlace seguro Ahí si te deja ahora Claro que porquería Ah, ahí te voy a montar Pero está abierta Ahí está Voy a bajarme Papi, cuidado ahí Cuidado ahí, papi Chico, ¿me escucha? Sí, sí Me avisa que no veo No, no, es que no veo El hombre es hermosa ¿Tú me gustas? ¿Tú me gustas? ¿Tú me gustas? ¿Tú me gustas? Deja esto, en cuanto Sí, leí No, 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 no Trabajando Trabajando ¿Cómo es trabajando? Trabajando Vamos Vamos Dímelo Dímelo ¿Quién fue el que te diste el carro? Pido, pido. Mira, se lo deje porque... ¿Garantía? No, le faltaba un color de la parte de abajo. Ah, pues dale. Quería saber si... Dime la palabra, ¿qué color le va a dar? Por la negra y las perlas... ¿Las perlas qué? Disculpame. Mira, no te vayas. Mira, no te vayas. Tu propina, venga de aquí. Dímelo... ¿Qué hay? ¿Ahí? Hola, ¿quién es así? Ah, por la ciudad, aquí mismo. Dímelo, ¿qué más te hago, bebecito? ¿Qué más le puedo hacer? Bueno, ya te le puse... Bueno, ya está tu niña completa. Vamos para la tablilla. Ve, chequate la tablilla atrás. Ahí. Así es, negra completa. 6900. 6900. Este... Las luces, ¿qué color? Azulita. Sí. El chico. Neone. El chico. 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 Ok. Así. Qué más. Eh, vamos a ver. Esto es ropa. Ya tú lo tienes puesto. Esto no. No, no veo la diferencia. No sé qué es. Y esto ya tú lo tienes puesto también Esto es el splitter de abajo Ok, supongo que este es ya atrás entonces Del lado Y este que está aquí Ok Ve diciéndome Oye si me gustan chequeate a ti si te gustan Mírala atrás Chequeala bien de lejos Se ven bien, se ve distinta Porque atrás son anchos y finos Esos son los Hypers, por el momento esos son Ok, dale Esos también se ven bonitos Estos son carbon completos Se quedan de ese color, ¿verdad? Si, ahí no hay break Y ya para acá arriba lo que hay es feo Los Hypers por el momento Esto Se ve distinta Se ve Vamos a chequearle Ay mierda Aquí Ok Este Mira a ver acá si te gusta algo Si te gustan esos Yo me quedo con los Hypers Pero por si acaso Entiendo Si, si Eso, los Chrome O Estos son bonitos Vamos a poner estos Chrome que diga Esto pues Son carbon también A ver Vamos a dejarle esto por el momento A ver si Coge color el centro Dime los colores Ahí O te lo ponemos del color de la Huawei O por lo rojo Para que conviene con por lo Siento por dentro Ahí Hasta las letras cambian Ahí Y déjala así ¡Pulleta! Se scratchó el puto juego gente Se scratchó el juego Son las nueve y media O sea No vamos a poder entrar al servidor Hay 111 personas Nos vamos para la cola Se quedó Nos quedamos afuera Obligado Nos quedamos afuera Este No hay break Vamos a darle break A que entre Pero estamos afuera ¿Qué pasa? Rola Despegate un poquito Del televisor por favor No me peca Oye Se nos scratchó el juego gente Después que estaba tan bueno el rol No me peca No me peca No te pecado No te pecado Si te pade No pul Por favor Blues Uy, gracias por esas estrellitas, Harry Estamos tratando de entrar al servidor de nuevo, gente Ya ustedes saben cómo es esto Gracias Entraremos para hoy, no sé por qué yo no he comprado Yo no he comprado millas para poder entrar más rápido al servidor Y by the way, tampoco lo voy a hacer Así que cada vez que se me escrache el juego y salgamos del juego Lamentablemente nos quedamos fuera, gente Gracias 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 Dímelo papi que se me tuneando un cajo se escrachó el juego y ya tú sabes que como yo no tengo el yo no tengo el yo no tengo el las millas pues tengo que esperar hermano 6135 6135 Dímelo Y y Después bueno estamos en la posición 6 gente estamos en la posición 6 ya estamos entrando no se me desesperen vamos 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 a cambiar de esto rapidito aquí para que me vayan viendo en lo que veis pita en lo que eso sube porque no podemos hacer nada les voy a poner el green screen y se los voy a modificar para abre al con esto y ya se acabó vamos a ver gente estamos en la posición 8 subimos bajamos subimos bajamos vamos a ver vamos a ver gente Gracias. 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 Estoy buscando el steam head para poder darselo al jefe para que den las millas para poder entrar pero no la encuentra. mano, que no me cargue el vídeo, estoy buscando el vídeo que lo tengo aquí déjame un segundo aquí está el vídeo vamos a ir aquí entonces dónde es que voy a ir, espérate, vamos a ir aquí, copiar url de la página y lo vamos a abrir acá entonces después vamos a ir a ya tengo el led ajá, ajá, ya lo tengo aquí ahí, ingresar ahí, simid, ok y ya lo tengo y ya lo tengo qué madre vamos a escribir por todo eso que está ahí vale 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 copiar el url de la página aquí ajá, esto lo sé yo, esto lo sé yo, esto lo sé yo oye, no encuentro lo que me están pidiendo no me encuentro, mano sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando y nada ay papá Dios de hecho, no sé si ya entró el juego ajá 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 vamos a ponerlo aquí porque es que no me sale vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá porque no lo puedo leer el b slash slash vamos a ver vamos a ver vamos a ver no puedo no puedo, no puedo, no lo consigo, mano estoy buscándolo y no encuentro vamos a hacerlo de nuevo entonces ahora sí ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré gente, ya la encontré entonces buscamos aquí ajá y el que va a copiar el extremex copiar copiar y 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